Gracias por ver el video. Hay muchos hoteles en Quito, muchos hoteles en Quito, pero si el ministro de Asuntos de Estudios, como parece, es amigo del embajador de España en Quito, y el embajador de España en Quito lo invita, ¿por qué va a rehusar? Cuando está en la embajada, la comida la está pagando el embajador, no la paga el contribuyente español. Yo cuando era embajador de España en la ONU, invité a bastantes personas, ministros, no ministros, artistas, escritores, cineastas, estaban en mi casa cuatro o cinco días. Los gastos corrían de mi cuenta. De vez en cuando les prestaba el coche, no con mucha frecuencia, de vez en cuando. Cuando llevaban a la estación para que los trajeran, el embajador tiene derecho a tener invitados. ¿Y quién paga la residencia? El embajador vive en la... Y no sé, ¿quién paga la residencia del embajador? El embajador vive en la residencia. Las residencias de España, como las de Francia, como las de Egipto, son residencias oficiales para atender al servicio de España, sobre todo, y de los españoles, pero también en la casa del embajador. El embajador vive allí. Y si el embajador tiene amigos, puede invitarlos. Y los invita de vez en cuando. Lo que pasa es que, en este caso, el amigo, da la casualidad que es el jefe del embajador, es el ministro de Asuntos Exteriores. Yo no sé si se invitó alguna vez a su jefe. Pero, hombre, si los dos son diplomáticos, porque entonces, Dastis, desde el momento que lo hace ministro de Exteriores, ya no tiene amigos en la profesión, en la carrera diplomática. A lo mejor son las mismas promoción, incluso, a lo mejor son muñecanes. A uno le ha ido genial, que es su ministro, y al otro le ha ido bastante bien, que es embajador en Ecuador. Mire usted, yo estoy... No lo son, no lo son. Ya me digo yo de la misma promoción. El tema está ahí que, entonces, cualquier ministro o cualquier diplomático se puede ir de vacaciones gratis por todas las embajadas del mundo. Bueno, cualquier diplomático no, porque ese diplomático va a encontrar otros diplomáticos que dicen, perdón, nada, ¿por qué te iba a tener? No somos amigos para nada. No, digo, teniendo amigos. Si uno tiene amigos... Pues, por supuesto, si tiene cinco amigos y quiere pasar las vacaciones de Navidad con un amigo en Ecuador, y la vacación de Navidad lo siguiente, siete días en Túnez, y tiene amigos, me invita, como se invita a los amigos. Entonces, un embajador puede invitar a un cuñado a acabar cinco días allí. Puede invitar a un cineasta, que luego, por cierto, tú lo utilizas para dar una cena y que lo conozcan los intelectuales del país, y en ese momento se vende la imagen de España. Igual que Dastis habrá cenado con la ministra ecuatoriana, etcétera, etcétera. Si yo puedo invitar a mi casa, a mi cuñado, puedo invitar a mi casa a un escritor español, puedo invitar a mi casa a un pintor, yo invité a Úrculo, por ejemplo, invité a Vargas Llosa, invité a Muñoz Molina. Entonces, ¿no puedo invitar a un ministro? ¿Por qué no lo puedo invitar? Pues la diferencia es que en este caso, la residencia, efectivamente, la pagamos todos, y efectivamente que el ministro es tu jefe, pero es que además, Inocencio Arias, le han puesto un coche para sus desplazamientos, para los desplazamientos de la familia, también a un amigo, se le pone un coche. Ahora pasamos, pero a mí me han hecho ustedes muchas gracias, me han hecho muchas gracias, cuando he oído que se ha llevado a la mujer y al niño, me han reído casi tanto como con el triunfo del Real Madrid ayer. Pero si va con la familia, va a dejar el niño en el aeropuerto, lo va a dejar en España. Si el embajador de Ecuador, que no sé ni quién es, lo ha invitado, le ha dicho, ven con quien quiera, estate aquí cinco o seis días. Pero si es un viaje privado, señor Arias, si es un viaje privado, ¿por qué va entonces a reunirse con la canciller en Ecuador? Hombre, aprovecha porque está allí, porque es bueno para España, ¿qué demonios? Como seguro que se reúne con algún intelectual ecuatoriano, algún periodista importante que hace una entrevista, o vea a siete u ocho personas destacadas de la colectividad española, porque querrá aprovechar el tiempo, pero él va a ir a descansar. Pero ¿cuál es el escándalo de que él lleve a su mujer y a su hijo? Y si tuviese tres hijos, ¿le va a llevar a los tres? Si es que lo ha invitado su amigo. Usted me dice que a lo mejor el amigo le está haciendo la pelota, pues a lo mejor le está haciendo la pelota, pero en todo caso, si él ha escogido Ecuador, es porque ese embajador y él tienen una relación personal buena. Y entonces, vamos, yo invito al ministro de la época, el exterior yo creo que en mi casa lo estuvo, hubo otros ministros, hubo otros ministros, hubo políticos catalanes, hubo hombres de negocios, hubo artistas, como digo, José Luis García, me acuerdo ahora. Yo quiero invitar a un amigo que esté en mi casa, ¿por qué no lo voy a invitar? Si es que es la residencia oficial para el buen servicio de España, pero al mismo tiempo es la casa donde vive el embajador, es su casa particular al mismo tiempo, se quiera o no se quiera. Es más importante, evidentemente, que es la casa para que España se proyecte y tenga una buena representación. Pero secundariamente, es que el embajador no tiene otra casa, vive allí. Claro, es que es la casa para que España se proyecte. En este caso, no hay que proyectar a España al ministro Bastis, que conoce ya bastante bien nuestro país. Y luego, efectivamente, dice usted, esto le viene bien a... A los dos, perdóname usted. A los dos. Pero lo ha invitado a su amigo. ¿Qué no quiere usted admitir que es su amigo? No, no, si yo he invitado a su amigo. Pero es la casa que paga todo el mundo. Pues claro, entonces el embajador puede invitar a su cuñado, o puede invitar a un amigo suyo, que es un pintor, pero al ministro no. ¿Por qué es el ministro? Porque la pagan todos los españoles. Pues no, efectivamente. ¿Por qué es el ministro y por qué es su jefe? Pero porque son amigos. Si fuera el jefe solo... Tan amigos, tan amigos, señor Arias, como que él fue el que le nombró. Es que ya es un poco, ¿no? Bastis acaba de nombrarle embajador, el embajador lo devuelve a favor llamándole... Pero ustedes, es que tienen ustedes sentido de humor. Bastis nombra a 209 embajadores que tiene España. Y solo tiene un amigo, porque a lo mejor tiene 200 y se va a 200 embajadas. Bueno, pues el año que viene podría ir a otra embajada, si le diera la gana. Pero ahí que viene igual escoge irse a una playa a Marruecos. Pues efectivamente, le harán falta 200 años más para poder visitar embajadas. Bueno, pero eso es porque ustedes quieren hacer gracietas. Pero un ministro puede ir perfectamente a la casa de un embajador, igual que puede ir cualquier persona que sea amiga del embajador. Yo he tenido el ministro en mi embajada, como le digo, tuve muchísima otra gente diferente de ministros. Le podría decir a usted 30 personas que pasaron por mi embajada, dos días, cuatro días, un día y medio. Y bien, y luego, por supuesto, también tuve un par de ministros, pues se los tuve y ya está. No pasa nada. La comida la pagaba yo. Entiendo, señor Arias, que usted entonces no contempla la posibilidad de que tenga que dar explicaciones el ministro en el Congreso por esta visita a la residencia del embajador de Ecuador. Señor, hombre, es que, perdona, España y el Congreso y ustedes y yo tienen cosas más serias de que hablar. Es decir, España tiene problemas más serios de ver por qué un ministro de Exteriores ha ido a pasar seis días, o cinco, o cuatro, o tres, o ocho, que no lo sé, en casa de un diplomático que será amigo suyo. Tenemos problemas más importantes, por amor de Dios. Vamos, esto en Francia, o en Alemania, o en Gran Bretaña, que sería una carcajada pública. Eso le va a preguntar. Es que el ministro de Exteriores tiene derecho a ser amigo de un diplomático, pero no, es un problema. Yo he tenido periodistas. Puedo citar diez periodistas que ahora estén en mi casa. En una ocasión, en Nochevieja, dos periodistas españoles. Tú ves al director del país. Tú ves al director de tiempo. ¿Y qué pasa? A Cuarta de Estado Español era a mi costa. Y eran amigos míos. Y los invité y estuvieron ahí tres días. Y es que, dice usted, irá a mi costa. Es que ese es el tema, que yo creo que no es a su costa, señor Arias. Es una residencia oficial. Pero, en cualquier caso, nos está diciendo que esto pasa en todos los países del mundo. Lo que usted me dice de llevar a las cortes este tema, en los países civilizados y en los no civilizados, sería un motivo de cachoteo. Y en cómo periodistas extranjeros han ido a pasar seis días de vacaciones a una embajada y esto es un escándalo que están utilizando los bienes públicos. Y ya, vámonos. Pero, bueno, pero se conocía, lo ha invitado el embajador o se ha impuesto él para ello. No, lo ha invitado el embajador, o sea, amigo. Y estamos discutiéndote en el Congreso con los problemas que tiene España. No, no, si no. Desde el tema catalán hasta el tema del fútbol. Hombre, por amor de Dios. Que no sabemos si va a llegar o no el Congreso, señor Arias. Pero, una pregunta más. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Un hijo sí, dos sí, cuatro sí, cuñaos no, primos? ¿Dónde ponemos el límite para poder llevar acompañamiento, digamos, a estos viajes? ¿En familia directa solo? Perdone, los de un ministro igual que los de un amigo normal. Si yo invito a un amigo normal mío, sea periodista, sea pintor, sea intelectual, sea maestro de obras, y me aparece con cuatro hijos, ¿por qué no va a aparecer Dati con cuatro hijos? Porque Dati es más feo y tiene bigote. Pero, ¿por qué no va a aparecer Dati? Pero, si ya estoy ahí es porque yo no sé ahora mismo ni el nombre del embajador, sinceramente. ¿Cómo ha dicho usted que se llama? Pues ahora me ha pillado, que tampoco me ha pillado. Carlos Abella, efectivamente, Carlos Abella. Carlos Abella, sí, buen chico. Buen funcionario. Usted le conoce, buen funcionario. Buen funcionario, buen funcionario. Serán amigos y la he invitado. Yo, vamos, ahora me acuerdo que también tuve dos o tres compañeros embajadores que pasaban por Nueva York y le dije, vete a estar dos o tres días a casa. Y bueno, eran amigos míos y los invitéis. Lo parece que no pude invitarlos a todos, como es lógico, porque ahora los amigos, pues, de vez en cuando se les invita. Es que el embajador de España, si tiene amigos, está destinado a Kenia y quiere tener, hace tiempo, creo que, por ejemplo, a, que hemos mencionado a los cuñados, a unos cuñados, y los cuñados están pensando en ir de vacaciones a algún sitio, no puede decirle, oye, yo a Kenia, que hace un año que nos vemos y pasa aquí cinco días conmigo. Todo está el escándalo. Hombre, si el cuñado es un ministro, a lo mejor hay que pensárselo, a un cargo público. Pero, ¿por qué hay que pensárselo? Porque se puede invitar al cuñado y al cargo público no. Bueno, porque al cargo público no se le puede invitar. Está claro. Sí, le decía, no sé si arias, está claro que esta es su opinión, aquí lo tenemos que dejar. Ha sido un placer, como siempre. Igual le digo. Gracias, un abrazo. Hasta luego.